Cuando el odio es más fuerte que todo, el pasado se convierte en un lastre que no nos deja vivir. Por el pasado, el hombre que amo y yo no podemos estar juntos. Él va a ser de otra y yo vivo cada día con este odio heredado, con este deseo de consumar una venganza. Jimena, ven acá. ¡Jimena! ¡Jimena, no corra! ¡Jimena! 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 ¡En la iglesia no se corre, niña! ¡Respeta! Me parece que le va a hacer caso a esa yegua desbocada. ¿A dónde vas tan deprisa? A los maguellales, padrino. A cuidar las tierras, ¿a dónde más? Ahora te alcanzo en el palenque, mija. ¡Jimena! Está trasladada al penal de reinserción femenina. Con su permiso, señor juez. Exijo la suspensión de toda acción penal en contra de la acusada. ¿Y usted quién es? Mi nombre es Salvador Figueroa. Soy abogado y visitador de la Comisión de Derechos Humanos en Ciudad de México. Y exijo inmediatamente que liberen a la detenida. En virtud que las pruebas en su contra fueron fabricadas. ¡Y hoy te hicimos un trato! ¡No tienes por qué dejarte! ¡Y hoy te hicimos un trato! ¡No tienes por qué dejarte! ¡Ey! 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 La vieja que no llega a tiempo. Por eso tuve que descontarle. Porque no llega a tiempo a su trabajo. ¿Cómo que derecho de piso? ¿Le estás extorsionando a los trabajadores? No. ¡Dale! ¡Dile la verdad! Dile que ya tengo tiempo dándote la mitad de mi raya. Y pues ya estuvo bueno, ¿no? Esas son puras mentiras. No, ya me había llegado el rumor. Nada más me faltaba comprobarlo. Te me vas a alargar ahorita mismo. ¡Órale! Te me largas y mira, la raya se queda aquí. Tú no tienes por qué correrme. ¡No eres la patrona! No, no seré la patrona. Pero traigo la pistola. ¿Me quieres poner a prueba, imbécil? ¿Eh? Me la van a pagar las dulces. Me la van a pagar. ¿Sabe que esto no se va a quedar así? Mi padrino se va a enterar y le va a dar su merecido. Pues cuando llegue él, yo estaré ya muy lejos. Me voy para la frontera. ¡Quédense con su méndigo trabajo! Gemina, gracias. Gracias, gracias. Toña, ¿qué te pasó? Ay, ni te apures. Eso no tiene nada que ver con ese. A ver, la verdad es que, pues, no estoy acostumbrada a trabajar en el campo. Lo mío, lo mío, pues, es la cocina. Si soy re buena para moverle a la cazuela. ¿Y qué haces en los magueyes? Pues, aquí fue el único lugar donde encontré Jale. Mira, no te prometo nada, pero voy a ver si en la casa grande hay lugar. Ay, Gemina. Mira, la verdad es que eres bien derecha. Personas como tú ya casi no quedan en esta tierra. Esto le va a costar muy caro, abogado. Porque no es la primera vez que se mete conmigo. Más caro le va a salir a usted. Porque va a tener que enfrentar cargos por falsedad de declaraciones. Que si quiere, también le puedo agregar el de amenazas a su expediente. ¿Cómo ve? Con permiso. Los hijuelos que viste en unos ocho o diez años se van a convertir en magueyes de metro y medio de altura, más o menos. Y ahí los vamos a poder cosechar. Me inventes. ¿Pues a poco crecen tanto? Sí. Por eso cuando los sembramos lo hacemos pues con todo el amor, con toda la fe. Y le pedimos mucho a Dios que bendiga la planta para tener buen fruto y así tener buen mezcal. Claro. Pues si cuando lo explicas hacía esta pena, me da decir que no me gusta andar en el campo. Se ve que estás requeta enamorada de estas tierras. La verdad es que sí. Es que, Doña, la naturaleza es muy importante. Nos enseña a ser pacientes, a ser fuertes. Nos da todo y no pide nada a cambio. Por eso es muy importante, pues, respetarla y cuidarla. Creíces que te ibas a salir con la tuya. Estúpida. Sí, mamá, me voy a ir a San Miguel Arcángel con Romina. Voy a festejar mi cumpleaños. No, no, no. Se lo debo a mi papá. Hace mucho tiempo que no lo veo. Sí, mamá, luego te marco. Oye, tranquilo. Bájale, imbécilo. A la próxima no le cuentas. Dios bendito. ¿Qué te pasó, mija? Me pegaron. Me quitaron la raya. Infeliz. Pura envidia que te tienen. ¿Quién fue? No me dio la cara, pero pues me imagino quién fue el canijo. No más que ahorita ya de andar bien lejos. Ay, mira nomás qué chichón tienes, cobardes. Me quieren ver lejos. Quieren quedarse con todo lo que yo me he ganado con años de trabajo. Pero se van a quedar con las ganas. Mi niña, eres como las raíces del maguey. O te arrancan de raíz o no te mueves de tu lugar. ¿Me recuerdas cuando nos quemaron la casa hace más de 20 años? Nos quedamos sin nada. No me acuerdo, mamá. Solo sé que la acusaron de bruja, pero yo estaba bien chiquita. ¿Por qué no me cuenta qué pasó? ¿Cómo estuvo ese día? Ándale, tómate esto. Y a ver, siempre me hace lo mismo. Dice que me va a contar, pero nomás me deja así. Calla tantas cosas, mamá. No es eso, mi hija. Lo que pasa es que no me gusta recordar esos días oscuros. Cuando todos los demonios se soltaron al mismo tiempo, la memoria nos traiciona, volviendo una y otra vez para recordarnos lo que tanto amamos. Pero no pudimos tenerlo. ¿Qué esconde, mamá? Hay dolores que no se pueden expresar, hija. No le entiendo. Cuando las verdades se añejan como el mezcal, cuesta mucho bebérselas de golpe. Mamá siempre está hablando con acertijos, pero vea, así, con dolor. ¿Por qué nos quemaron la casa? Porque Raimundo Madrigal me odiaba. Quería mis tierritas. Se encargó de decirle a todo el mundo que yo era una bruja. Ese es el mismo señor que dice que odia a mi padrino, ¿no? Pero, ¿usted qué le debe? Confórmate con saber que don Chema nos abrió las puertas de su casa y de su corazón. No solo nos dio techo y trabajo, sino que nos hizo parte de su familia. Al volverse tu padrino, mi vida. Sí, mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan bueno con nosotros? Pues porque la partida de su familia y de la mujer que amaba dejó un hueco muy grande en su corazón. Y tú, al volverte su ahijada, con tu alegría, lo ayudaste a llenar un poco ese vacío que tenía en su corazón. Pero hay otra parte de don Chema que sigue como un desierto y sin encontrar la paz. Con razón se puso tan feliz cuando se enteró que Salvador viene a verlo después de tantos años. Sí. Nada lo haría más feliz que ver reunidos a sus tres hijos, Jazmín, Matías y Salvador. Mi padrino siempre me está hablando mucho de Salvador, pero... Ay, mamá, yo le tengo... Yo le tengo tanta tirria. ¿Pero por qué, hija? Pues porque sí. Porque nomás así regresa de la nada cuando... cuando ha sido Matías el que siempre ha estado con mi padrino. Para mí que Salvador quiere algo. El que quiere algo es Matías. Pero no con el patrón, sino contigo, hija. Ojo, Jimena, ¿eh? Estás apostando todo tu dinero. ¡Ey, muchachos! Están de testigos, ¿eh? Ok. Me vas a decir de qué agave está hecho este mezcal. Tanto ruido para eso. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿A poco sí? ¿Muy, muy? ¡Claro! A ver... Mira. Es que el mezcal tiene voz propia. El mezcal te apapacha, te regaña, te hace reír o te hace llorar. Órale. Van dos grandes. ¡Conste, eh! Están de testigos ustedes. ¡Conste! Salud. Es de tres agaves. Es de tres agaves. Salmiana. Gilote. Y cenizo. ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Aparte de bonita, saliste fregón. Ay, Matías. Llegó el joven Salvador. Nada más que su camioneta se quedó en la vereda. Ok. Tú ve por la camioneta y vas por las maletas. Muy bien. ¿Nos qué? ¿Vamos por los caballos? Carreritas. A ver quién gana. Órale. Ok, Kiki. Muchas gracias. Por favor, ¿qué es de dinero que se recolectó con la fundación que se deposite directo para los niños con cáncer? ¿Va? Bye. Gracias. No, no se va. No hay señal. Mi amor, está precioso tu pueblo y todo, pero no hay ni señal, ni carreteras, ni nada. Ay, parra. Estas cosas pasan. Ay, mira, mira además cómo quedaste de todo... ¿Qué? Sucio. Yo te iba a pedir un abracito, ¿no? Ay, no, 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 no. No te atrevas, por favor. Un abracito. Es que te ves tan bonita. Estás sudada, así con tu cabello rubio. Ya. No me digas que me parezco a tu mamá. ¿Qué? No, no. Me estaba pensando eso. Pero... Ahora que lo dices ahí un poco de familiaridad, así... Deben de venir por la terracería. Por el lado sin aplanar, estoy segura. Jimena, ¿eres tan hermosa? Matías. Jimena, me gustas mucho. De verdad, me gustas mucho. Yo sé, pero... Pero estamos bien así. No quiero arruinar nuestra amistad, nuestro cariño, esto que tenemos. Jimena, pero yo no quiero ser tu amigo. Ni tampoco te tengo cariño. Yo te amo. Y te amo a la buena. Y yo a ti. Pero como un hermano. Pero tú ya tienes un hermano. Y se llama Hugo. Sí, pero... Pero Hugo es raro. Hugo a veces me quiere, a veces me ignora. Y en cambio tú... Tú eres más que un hermano para mí, Matías. Tú... Tú eres el hombre que más quiero. Jimena, yo quisiera ser el único hombre de tu vida. Pero no lo soy. Ni en la tuya, ni en la de nadie más. Ni en la de mi papá, que se muere por Salvador, y él... ni caso le hace. Ya no hay agua, mi amor. Tengo muchísima sed. ¿Cuánto tiempo tardan en venir por nosotros? Romy, aquí no es como la ciudad. Gracias a Dios que nos encontramos al trabajador para que mandaran nuestro mensaje. Si no... ¡Eh, Matías! Mira, ¿ya llegaron? ¡Matías! ¡Hermano! Mira, Romy. Te presento a mi hermano. Él es Matías. Hola, Romy. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Y ella es... Jimena. No es necesario que me prometas que tu vida y la mía... Hostia. Toda llevaría... tienda niña... No es necesario que tenga por cuidado para enseñar... No es necesario que...